Hey muy buenas a todos, aquí veis otra vez más o menos la plantilla La verdad que en el medio del campo de la defensa y en portería han cambiado bastantes cosas desde la última vez De hecho ha cambiado casi toda la plantilla Y bueno, ya sabéis que yo juego con otra alineación, así que vamos a cambiarla Aquí está Va, ponemos a Bakayoko de MCD Y a Naingolan de MC Y bueno, vamos a empezar por la portería Bueno, pues aquí veréis que está Carnesis, pero bueno, la verdad que solo está para la química Porque Stats no tiene buenas y para qué os voy a mentir Es barato pero no para nada Pero también en comparación con Courtois y con Lloris Que son porteros que valen 80.000 moneas Pues ha parado un poco menos Pero no es que diga que es malísimo este Comparado con los otros dos Así que la verdad que como en este FIFA no paran ni uno Pues bueno, pues os recomiendo a este si queréis uno barato Y bueno, vamos a pasar con el primer central Pues aquí está 4.300 monedas para este pedazo central Es que Aéreo lo corta todo con su altura Luego, defensivamente Tiene unas Stats Lo que pasa, el tiro es El único problema que le he notado Pero con un central no hay ningún No hay ningún problema yo creo con el tiro O sea, para qué quieres con un central tener tiro Ritmo suele llegar a todas Le he notado bastante más rápido que el otro central Pero a ver No es mejor que el otro central Pero en comparación calidad a precio Pues puede ser el mejor central que he probado en este FIFA Y bueno, no tengo mucho que decir No ha metido ningún gol Llevo 16 partidos con él y bastante bueno Vamos a pasar con el otro Pues yo creo que es el mejor central que he probado en el FIFA La verdad Lo podría comparar con Leyendas Y para 40.000 monedas En serio Ya Pues no hay ni comparación Con, por ejemplo, con Manolas Es comparable en temas de ritmo Pero no tiene nada que ver Y ahora mismo, como estáis viendo en el gol Pues también de cabeza va perfecto Acaba de meter un golazo de cabeza Es el único gol que me ha metido Pero bueno La verdad que ofensivamente también ayuda en los corners Porque rematar Si le va, lo remata a todos Y la verdad que ningún problema con él Lo recomendaría para todo el mundo Bueno, vamos a pasar con el lateral Que es Valencia A ver Valencia puede ser el lateral más completo De todo el juego Al tener alto en defensa Y alto en ataque Pues a la hora de atacar Va a atacar Y a la hora de defender Nunca le vais a ver mal posicionado Entonces por 30.000 moneas Y queda La link verde con Bailey Yo creo que De las mejores opciones Que podéis poner ahí Porque yo he probado Walker Y me ha gustado bastante más Valencia Porque Walker a veces no estaba en su sitio A veces había problemas con él Y con Valencia ningún tipo de problema Y bueno Vamos a ver al mejor lateral izquierdo Yo creo este juego La verdad 95.000 moneas Pero ahí habéis visto 7 partidos 3 goles Es una auténtica bestia La verdad que para ser lateral Y para lo que vale Bueno habréis notado Como es que ha dejado de grabar Y bueno Vamos a seguir Pues os voy a poner ahora Las repeticiones de fondo Y os voy a seguir hablando Sobre Alexandro Pues para las 95.000 moneas Os vuelvo a decir Que es un lateral Completísimo Baja Defiende Tiene otra vez alto alto Como Valencia Acabaréis de ver un golazo suyo Alto alto O sea Que como os he dicho Ofensivamente va a estar Pero defensivamente nunca os va a fallar No va a ser como otro tipo de laterales baratos Que os van a dejar vendidos Y la verdad que no No Si alguien piensa En comprárselo De verdad 100% recomendado Es una bestia De lateral izquierdo Y de hecho Yo hasta le podría poner Hasta de extremo Por la velocidad Y luego De extremo ayudaría A la hora de defender Así que muy 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 completo La verdad Vamos a pasar ahora Con el medio del campo Bueno Baka Yoko Os lo dije en el otro vídeo Os lo dejaré en la descripción El pasado vídeo El vídeo de las 450K Y bueno No hay nada más que decir Una bestia El canté el año pasado Vamos a pasar con Dembélé Que lo mismo que Os dije en el vídeo De 450K Sigue siendo una bestia Le sigo teniendo Encima me da Link Con Lino amarillo Con Nainggolan Y Para el equipo Pues la verdad que Defensivamente aporta mucho Ofensivamente menos Pero ofensivamente Corta Una burra de balones Y bueno Vamos a pasar Con la bestia del equipo La verdad que diréis 225.000 monedas Están bien pagadas No sale rentable No es recomendable Pues la verdad que sí 100% Bien recomendable chicos Yo de lo que llevo el juego Os dije que canter Era el que más me había gustado Pero es que no había Proba a la Ainggolan La Ainggolan lo tiene todo Baja Recupera bolas Tiene tiro O sea Os dejaré un vídeo Aquí de fondo Vais a ver todos los goles Del on shoot Ahí está el primero Segundo Es de los mejores De los mejores De verdad Que habrá Gullit Delante suyo Pero es que me ha encantado También Ahí veréis En este gol Con la zurda Tiene muy buen tiro Con la zurda Con las dos piernas Regate Aunque Los atributos Pongan que de regate 82 Y de agilidad Con el balón 81 Lo he notado mucho mejor Control de balón Totalmente De cabeza De cabeza Las vais a ganar todas Físico Va a meter físico A todo el mundo O sea Va a luchar todas las bolas Ahí veis Otro auténtico golazo Gatillos Yo con él Le utilizo muchos gatillos Para recular Y como veis en el vídeo Pegarles de fuera Al área 100% recomendable De verdad Que si estáis dudando En cogeroslo De verdad No dudéis Porque Es que Se me ha hecho súper divertido Tirar con él Jugar con él Ahí veis Que me va a salvar En este partido En el último minuto Con un auténtico golazo Es que es tremendo Es tremendo este jugador Una pasada Y bueno chicos Espero que con esto Sirva Para Si queréis haceros Una plantilla Y no sabéis O sea Si preferís Gastaros más monedas En la parte defensiva Al equipo Porque Como veis Yo tengo Tres medio centros Más o menos defensivos Aunque en Engolán También es ofensivo Y Y la defensa Vamos Pues menos el portero Yo creo Que será de las mejores defensas Que mucha gente Lo utilizará en competitivo Y de todo Vamos O sea Espero que os haya gustado Y también deciros Que más o menos Esta defensa Pues se ha podido costar 400.000 monedas 450.000 monedas Porque en Engolán 200.000 Alexandro 100.000 Sí Más o menos 400.000 monedas Y la verdad Que esas 400.000 monedas 100% recomendadas Gastarosla En la defensa Para defender Genial Bueno Venga chavales Hasta el próximo vídeo